Todos los días se detecta un niño con cáncer en Honduras. Para detectar más casos, necesitamos estar atentos a estos síntomas. Ganglios inflamados en cuello y axilas, dolor de cabeza, vómitos por la mañana, aparición de moretes con facilidad, dolor en las coyunturas y huesos, y mancha blanca en el ojo. Acude a tu médico o unidad de salud más cercana. Un mensaje de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Gracias por ver el video.